La feria y fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Cruces sigue su programación marcada por el gran ambiente y la alta participación que siempre le caracteriza. Daimiel vive con emoción sus fiestas un año más, disfrutando de las atracciones, los bailes en la plaza, los chozos, los conciertos o los diferentes concursos. Y es que con estos ingredientes se tiene bien ganado considerarse una de las ferias más importantes de la provincia. La feria de Daimiel, la mejor de Castilla-La Mancha sin excepción. Lo mejor de la feria, el vermú. El vermú de mediodía, lo mejor. Lo mejor de lo mejor, las orquestas, cómo disfruta la gente. Estar bailando allí, se lo pasan genial. Es fenomenal, así que todo el que quiera venir, que se apunte, que está invitado. ¿Tú te vas chipando? Yo, yo. Yo me lo voy a pasar bien, esta feria. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta feria? Yo iba a dormir, pero al final me lia ahí, me lia ahí. A mí me gusta el algodón de azúcar. Este lunes, marcado por la fiesta local, comenzará desde el mediodía con la gincana ecuestre y el baile del vermú, teniendo su punto álgido con el festival Magic of Colors desde las seis y media de la tarde. El martes será el Día de las Peñas, que son un pilar fundamental de la diversión que garantiza la feria de Daimiel. A nivel de asociación empezamos todos con el desfile y luego pues hay varias cosas. El Día de las Peñas, que hacemos una comida de hermandad, todas las peñas. Luego vamos hacia lo que es el Grand Prix, que también participan las asociaciones. Lo que más nos gusta pues es en la inauguración hacer el desfile para que la gente nos vea y nos reconozca y se anime un poquito. Y luego los conciertos, como hubiera dicho mi compañera, son una auténtica pasada. El Grand Prix, el concierto solidario de los chichos o el pasacalles de la Asociación de Tractores Antiguos son otras de las actividades que restan hasta el miércoles, sin olvidar que los principales protagonistas de la feria no pueden ser otros que los más pequeños. ¡Gracias!